Deja marca en el mundo, haz tus sueños real Sobre todo sigue a tu corazón Hazte un nombre que recuerde Pero un mundo vacío sueños vanos da Y mi tiempo perdí tras un falso ideal Haciendo un nombre que recuerde Que solo el nombre de Jesús se recuerde Y ahora, ¿qué importa mi legado? ¿A quién quiero que recuerden? Es a Cristo Y ahora, de una sola forma viviré Y que el mundo pueda en mí Hoy ver solo a Cristo Los reinos que construí, triunfos que gané Se vuelven polvo después que los logré Lo que en verdad importaba Y si viví mi vida para los que amé Fue mi vida prueba que viví por ti Que el nombre irá por siempre Y ahora, ¿qué importa mi legado? A quien quiero que recuerden Es a Cristo Es a Cristo Es a Cristo Y ahora, de una sola forma viviré En que el mundo pueda en mí hoy ver Solo a Cristo Solo a Cristo Y ahora, de una sola forma viviré Que el nombre de Jesús se recuerde Que el nombre de Jesús se recuerde Que el nombre de Jesús se recuerde Y ahora, de una sola forma viviré Y ahora, de una sola forma viviré Y que el mundo pueda en mí hoy ver Solo a Cristo Solo a Cristo Solo a Cristo Y ahora, ¿qué importa mi legado? A quien quiero que recuerden Es a Cristo